Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con la selección de Argentina porque ha sacado ya la lista de convocados para el Mundial 2022 Una de las listas más esperadas con alguna sorpresa, con alguna ausencia Que por supuesto vamos a empezar a analizar Ya sabéis que luego haré, luego, que dice luego en unos días Haré un vídeo analizando bien la selección Argentina De como veo y que opciones le doy en el Mundial Pero vamos ya rápidamente con la lista de convocados de Scaloni Argentina que llega yo creo que en un gran momento Llega con muchos partidos invicta, llega compitiendo muy bien Llegan como los campeones de la Copa América Y sinceramente creo que Argentina es una de las candidatas Es una de las favoritas Es una selección que estoy convencido porque he visto todos sus partidos Que pueden competir de tú a tú contra cualquier selección Llegan con un Leo Messi en un momento de forma sensacional En un momento de forma que hacía años que no se veía Un Leo Messi que ya ha dejado caer que va a ser su último Mundial Como digo una selección muy equilibrada que vamos a ver ahora Entre gente con mucha experiencia y jóvenes que vienen pisando muy fuerte Esta sería la convocatoria de Scaloni Divo Martínez, Armani, Rulli en la portería Creo que son muy buenos porteros Aunque creo que jugará Emiliano Martínez sin ninguna duda Defensores Nahuel Molina, González Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Tagliafico y Juan Foyt Me parece una muy buena defensa Muy buena O sea, hay algunos que están en un momento espectacular Que están en un momento de forma muy buena Como es Lisandro Martínez que a mí me encanta Los laterales me parecen muy interesantes también Sinceramente creo que Argentina tiene buena defensa Y aparte que lo hacen muy bien, son muy sólidos Argentina ha mejorado defensivamente una barbaridad Una barbaridad Scaloni ha sido capaz de darle a Argentina Una solidez que hacía muchísimo tiempo que no tenía Por eso ahora compite muy bien Porque tienen la solidez que antes no tenía Y como digo la defensa me parece que es muy buena Y no me falta nadie Vamos con el centro del campo Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis, Alistair, Guido Rodríguez Papu Gómez, Enzo Fernández Que creo que tenía que ir sí o sí O sea, el nivel de Enzo Fernández es una barbaridad Y ese que el Palacios No está Lo Celso por lesión Una lástima porque es un futbolista importantísimo Es un futbolista que hace jugar a toda la selección argentina Pero aún así creo que tienen muchísima calidad Y creo que Enzo Fernández va a ser determinante En la selección de Argentina Lo Celso, ¿es una baja importantísima? Sí Sí, pero aún así creo que tienen un equipazo Y un centro del campo muy bueno Y arriba Ángel Libaría Lautaro Martínez Julián Álvarez Impresionante Nicolás González Joaquín Correa Paulo Dybala Que finalmente va Y Lionel Messi Este sería la lista de convocados de Argentina Me parece que tiene un equipazo impresionante Se han quedado fuera Ángel Correa Yo lo hubiese llevado antes que a Joaquín Correa Sinceramente creo que Ángel Correa Presa que últimamente no está muy bien Es un joder que siempre rinde Que siempre lo da todo Yo lo hubiese llevado Luego, como digo Hay otros que por lesión no han podido ir Pero vamos, en general Yo creo que está bien Tiago Almada quizás también debería ir Facundo Medina Musso Bueno, pero por lo general Yo creo que es un equipazo Yo creo que Argentina es una de las candidatas Y en fin Vamos a ver qué tal lo hacen Pero vamos A priori, equipazo Equipazo con futbolistas Que saben perfectamente a lo que juegan Que esto es muy importante Por fin, Argentina tiene una identidad Una manera de jugar De hacer las cosas Tienen muy buena química Con el seleccionador Sinceramente Yo les veo como uno de los candidatos Haré un vídeo especial sobre ellos Pero vamos Argentina Gran convocatoria Y gran equipo Ahora, por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Cómo lo veis? ¿Quién falta? ¿Quién creéis que no debería estar En la lista de convocados para Argentina? ¿Cómo lo veis? Like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!